En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos ha confiado todas las cosas para ministrarles en su nombre, este con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús decía a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador, al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿qué me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puerto. El administrador pensó entonces, ¿qué voy a hacer ahora que mi Señor me quita el cargo? ¿Cabar? No tengo fuerzas. Pedí limosna, me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó a uno de los doldores de su Señor y preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi Señor? Vente barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y anota diez. Después llamó a otro, ¿y tú cuánto debes? Cuatrocientos quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo y anota trescientos. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Quisiéramos en este día viernes recordar que somos simples administradores de los dones de Dios, que por lo tanto no podemos adueñarnos de algo que por cierto no nos pertenece y que más pronto que tarde el Señor nos pedirá cuenta de cómo hemos sabido administrar todos esos talentos y capacidades, todos aquellos encargos que Él puso entre nuestras manos. No nos dejemos engañar, aunque los hijos de este mundo sean más astutos para requinar a veces trampas y fraudes que los hijos de la luz, no nos contagiemos de esa mezquindad, de esa mediocridad y de esa soberbia de querer adueñarnos de aquello que no es nuestro. Al Dios que nos ha confiado tanto, pero que espera recibir mucho más, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!